En primer lugar, lo cierto es que estamos hablando muchas veces de personas que no tendrían que estar en la política por una sencilla razón, porque es que no aportan absolutamente nada a la política como el señor Iglesias. El señor Iglesias ha tenido una oportunidad de oro siendo vicepresidente del gobierno de España para poder ayudar a la gente, y directamente no los ha ayudado, les ha perjudicado. Mientras la gente se moría en las residencias, él tranquilamente veía series de Netflix en su casa. Mientras la gente pasa necesidades y hambre, el señor Iglesias se dedicaba a malmeter a unos y otros y sobre todo a generar odio. El viernes lo que vimos fue un montaje barato, sobre todo porque las encuestas le perjudican muchísimo, donde lo que pretendía es hacerse la víctima. Decía incluso que tenían que quitar de la vida política al Partido Verde porque era un partido que defendía el terrorismo. Nada más y nada menos el señor Iglesias, que es el tipo que la banda terrorista de tal le tenía como referencia aquí en Madrid. Cuando pasaba algo a alguno de sus miembros o de sus sucursales, tenían el teléfono del señor Pablo Iglesias. Yo creo que esto es una operación orquestada tanto por el Partido Socialista como por el Partido de Podemos para desviar la atención y sobre todo, como decía el señor Zapatero, para crear tensión. Como le decía a Gabilondo, el hermano del candidato socialista en esa entrevista, le decía que hay que crear tensión y él que lo que pretende crear tensión. Y quieren crear tensión más o menos diciéndonos que viene un partido neonazi, que viene un partido que quiere asesinarlos, que viene un partido que es heredero del franquismo y que va a gobernar.